El caballero viene una huera balando Detrás de la huella fresca los perros levantoreando Una vaca lechera, castaña oveira embragada Saco leche y hago quesos, todavía me sobran cuajadas Dale otra más, por favor, de 1.700 kilómetros de Nueva York Por copla no estén llorando En mi casa tengo un árbol de copla se está ladeando